Muy buenos días, mi nombre es Miriam Amarilla, yo soy presidente del barrio Las Lomas y también Miní, una zona bastante afectada porque yo hace 19 años que vivo en el barrio. La verdad que el plan de contingencia que prevé el contrato de concesión nunca fue un éxito en nuestro barrio porque nunca tuvimos plan de contingencia, a pesar de que se pidió. Yo aproximadamente hace el primer año estuve como referente barrial, justamente salimos todos los vecinos a la calle, nos juntamos a la plaza porque 10 días no tuvimos agua. Cuando tuvimos agua, tomamos el agua, yo me enfermé tomando el agua de SAMSA y mis vecinos también, o sea que empezar a tener conexión nos dimos cuenta que tomar el agua entonces no recibíamos el agua potable como se prevé el contrato de concesión, que prevé dos cosas importantes. Una es la permanencia del servicio y otra la potabilidad, eso es lo que nosotros pagamos por servicio a la empresa SAMSA. Cosa que no tenemos ninguno los dos hace 19 años. Siempre el vecino se arregló como Dios le ayudó. En la casa, los parientes lavando la ropa, bañándose, acarreando agua, o sea SAMSA, y EPRAC siempre ausente. Eso es algo que creo que todos tienen que saber. Y la otra cuestión es que hemos tenido boletas con montos elevados, porque si nosotros no recibimos agua por 10 días, por 20 días, creo que no puede venir un consumo de llegar a pagar una boleta de 5.000 pesos o 3.500 como me tocó a mí. Y te vas y te dicen, bueno, te refacturo, pero por la mitad. O sea, igual me están robando porque yo estoy pagando por un servicio que no recibo, que es lo que prevé el contrato de concesión. Entonces yo creo que desde ahí, bueno, primero como referente, llegamos a una situación límite dentro del barrio. Después, como presidente de Barrial, ahora hace casi un año que soy presidente de Barrial, fui siguiendo todas las formalidades, presenté nota en SAMSA, en el EPRAC, me reuní con el presidente del EPRAC, me reuní con gente de SAMSA. Por último me fui a Defensa del Consumidor, me dijeron, señora, para hacer reclamo conjunto, acá no se puede. Llegué a Defensoría del Pueblo, donde me abrieron las puertas. Así que muy agradecida con Alberto, con su equipo, porque realmente intentaron, yo creo que nosotros tolerancia, paciencia tuvimos para esperar todo este tiempo de que nos resuelvan y tener una solución. Y no la tenemos al día de hoy, o sea que ya creo que a este punto la gente explotó y ya no hay más tolerancia ni paciencia. Entonces, empezamos a unir con los vecinos, con los presidentes de Barrial, inclusive yo pertenezco a un grupo donde varios vecinos, presidentes de Barrial estamos unidos y nos autoconvocamos y bueno, apoyamos a la Defensoría y nos sentimos respaldados por ello, porque llegó un momento que tenemos que salir a la calle a defender nuestro derecho, que es el derecho de que pagamos a una empresa concesionaria por un servicio que no recibimos. Y eso es grave, porque es una estafa. Yo estoy pagando por un servicio que me parece que no da. Y lo otro preocupante es que el momentito que nos mandan agua, cuando le apuramos a través de un grupo del tema de la contingencia, nos mandan agua con barro, agua con gusto. Sale de la red, porque yo tengo muchos videos que dicen eso y no es de ahora. Si ustedes toman un vaso de agua blanca, es blanca, bueno, nosotros recibimos un color naranja y de la red recibimos una mousse de chocolate. Que eso está bueno, que el resto de la gente lo sepa, porque se van a enfermar. No es agua potable y no tenemos permanencia en el servicio. Son dos cosas, creo yo, muy graves. Y el plan de contingencia que figura en el contrato de concesión, que dice que cuando ellos hacen corte o hacen mantenimiento, nosotros tenemos que recibir por algún medio el agua. Ya que no tenemos agua de red, tampoco tenemos el plan de contingencia. Entonces, yo me cansé realmente de presentar notas, me cansé de ser formal. Creo que llega a una instancia límite que, como decía el diputado acá, nosotros podemos aguantar sin luz, pero sin agua es algo muy grave. Y me parece que EPRAC no exige lo que tiene que exigir, discúlpenme, no exige lo que tiene que exigir. Esa alza es, le interesa cobrar la boleta. Primero pagá y después vemos si te devolvemos. Y estoy totalmente de acuerdo, fue una propuesta de los presidentes, que no se pague el servicio hasta que no recibamos como corresponde el agua. Y bueno, la gravedad de que no es potable, que eso los vecinos tienen que saber, que no están recibiendo agua potable. Yo, por ejemplo, en el caso de mi casa, ya aconsejé a todos mis vecinos que compren el agua. Porque hay niños, hay gente discapacitada, hay adultos mayores discapacitados en el caso de mi barrio. Y bueno, nosotros necesitamos que nos cumplan por el servicio, porque es un servicio que nosotros pagamos. Ellos no nos regalan el agua. Y si vos a la mínima no pagaste una boleta, te cortan, y encima tienen el descargo de mandarte una carta de documento que vos tenés que pagar. Entre tantas irregularidades, porque son muchas las irregularidades. Por ejemplo, en mi barrio también pasó, que vienen, te cambian el medidor, no te notifican, vos no te enteraste por qué te cambiaron el medidor, no anda el medidor, ya es tiempo de cambiar. No marca, según ellos. Entonces, ¿cómo podés saber si no te notifican? Te cambian el medidor, ¿cómo te das cuenta? La factura te viene después, el pago, y listo, a otra cosa. Entonces, parece como que no tenemos derecho a nada. Entonces, llegamos a un punto, creo que es grave, y bueno, estamos acá con el defensor constantemente. Se buscó, creo que yo, todas las instancias de diálogo con SAMSA, con el EPRAC, y no hay ninguna respuesta positiva o que nosotros podamos decir, bueno, realmente les preocupa que no nos están dando el servicio. Nosotros no sentimos, como usuarios del servicio, que ellos se preocupan porque nosotros no tenemos agua. Realmente es grave. La Fiscalía de la Ciudad 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 de la